Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo crossovers del Chavo del 8. Ja ja ja, espero que les guste. En este video verás. Las apariciones de personajes del Chavo del 8. 1. Esta es la aparición de Kiko en el Chapulín Colorado, mírenlo por ustedes mismos. 2. Esta aparición es de El Chavo y Kiko en el Chapulín Colorado, es el mismo capítulo sino que es la parte 2. Aparecen como 15 minutos. Mírenlo. Bueno, ¿qué me ves? Es que usted se parece mucho a un señor que vive en la vecindad donde yo vivo. A mí no me andes comparando con cualquier idiota, ¿oíste? Oiga, 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 venga tantito, tantito. No me lo detiene, por favor. ¡Chulma! ¡Chulma! ¡Pfff! ¡Nanales! ¿Eso tendrá disfrazado o ya nació así de mal hecho? Un feo viejo. Otro. Permíteme, ¿no? ¡Toma! Te doy otra nomás porque soy la flor silvestre que marchitó el olvido que si no. ¡Chavo! ¡Tu escoba! ¡Deja esto! ¡Vamos de... ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¡Pues su querer queriendo! Yo le quería quitar la... ¡Santa Cruz! ¡Me trajiste la torta de jamón que te pedí! ¡Sí me fue la salvagada! ¡No, no, no! 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 Puntúa, comenta, comparte, suscríbete a mi canal, no olvides dar like. Chao hasta la próxima. ¡No, no, no!